8 con 10 en la mañana, le queremos dar la bienvenida, el buenos días a la autora Carla Álvarez para hablar sobre materia de seguridad. Antes, pongamos por favor lo que ha sido, digamos, vamos a empezar por lo último en tema de seguridad y es este tema relacionado con la incautación de droga. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, en su cuenta de Twitter dice que el Ecuador es el tercer país en el mundo que más droga incauta. Entre 2021 y en lo que va del año suman más de 300 toneladas. La política liderada por el presidente Guillermo Lazo con el trabajo de la policía da buenos resultados. Ya adjunta el informe de ONU. Bienvenida doctora, esto es buenas noticias como dice el ministro del Interior o más bien lo que debería hacernos es inquietarnos, preocuparnos por estar en ese tercer lugar, tomando en cuenta de que lo que se incauta es una mínima parte de lo que en realidad circula y sale desde nuestro país, por los puertos, etc. Bienvenida, buenos días. Le escuchamos doctora. Lo siento, bueno, buenos días con todas y todos, perdí un minuto la conexión y no logré escuchar la pregunta, podemos repetirla por favor. Por supuesto doctora, le citaba el tuit que publicó en las últimas horas el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien dice que el Ecuador es el tercer país en el mundo que más droga incauta. Entre 2021 y en lo que va del año suman más de 300 toneladas. La política liderada por el presidente Guillermo Lazo con el trabajo de la policía da buenos resultados y adjunta el informe de ONU. ¿Estas son buenas noticias o en realidad lo que debería hacer es preocuparnos e inquietarnos por estar en ese tercer lugar, tomando en cuenta que lo que se incauta es una mínima parte de todo lo que circula por nuestro territorio? Bueno, por una parte son buenas noticias porque hay una gestión adecuada, digamos, se están deteniendo, se está deteniendo el envío de droga hacia otros países y bueno, eso es un indicador de buena gestión desde un punto de vista. Desde el otro punto de vista, claro, las mediciones tienden a ser contradictorias y tienen unas dualidades implícitas que son justamente, mientras más incautamos quiere decir que hay más droga en el territorio y es como un cuento de nunca acabar, un poco morderse la cola. Entonces, ya esto se enfrentan todos los países y es uno de los cuestionamientos importantes que se hace al sistema de mediciones de incautaciones, porque nunca va a ser suficiente la incautación. Y si incautamos poco, puede ser que no estemos haciendo lo suficiente. Entonces, siempre hay esa contradicción. Creería que es un indicador adecuado que estemos incautando drogas. Sabemos que en el mundo hay un crecimiento del crimen organizado, también del narcotráfico y pues que contengamos algunos de los envíos es un indicador adecuado. Sin embargo, es importante decir que yo veo con preocupación la excesiva concentración de la agenda de seguridad únicamente en temas de narcotráfico. Esto quiere decir que solo estamos viendo al narcotráfico como única amenaza a la seguridad del Ecuador cuando existen una variedad de amenazas adicionales que afectan nuestra seguridad. Entonces, no puede ser el único indicador. También veo con preocupación que el narcotráfico ha ocupado un lugar central en la política. Entonces, el narcotráfico viene a ser como el... Pues las incautaciones vienen a ser como un indicador adecuado de gestión, pero el narcotráfico justifica acciones gubernamentales, acciones políticas, deslegitima a los oponentes. Es decir, hay demasiada concentración y demasiada atención en la lucha contra el narcotráfico y no se está viendo que hay una agenda más amplia de fenómenos y que contra los cuales también hay que luchar y que hay que tomar acciones efectivas para poder garantizar una mejor seguridad para los ecuatorianos. ¿Cuáles son esos fenómenos, digamos, paralelos que el gobierno no está atendiendo por centrar toda su atención al tema del narcotráfico? Bueno, en el mundo tenemos muchísimos fenómenos. Ahora hay un boom del tráfico de personas. Es el delito que hoy por hoy recauda más dinero, más que el tráfico de drogas. El tráfico de personas que se mueven de un lado al otro sin su voluntad, es decir, en condiciones de esclavitud, engañados para tráfico de órganos. Y ese hoy por hoy es el principal delito a nivel mundial. Es el que más ingresos genera y es el que más está preocupando en las agendas internacionales. Entonces, ese delito es un delito que no tiene ninguna prioridad en la agenda de seguridad del Ecuador y al cual también se le debería prestar atención, dado el número de migrantes, el número de ecuatorianos que están saliendo del país, ya sea en busca de mejores condiciones o porque han sido engañados, porque están siendo explotados por mafias, etcétera. Entonces, hay que poner un punto de atención sobre este fenómeno. Como digo, el narcotráfico no puede concentrar todas las prioridades y todos los recursos estatales sabiendo que hay otras cosas. Además del tráfico de personas, pues tenemos el tráfico de la minería ilegal, el tráfico de minerales, que es un negocio también muy rentable. Tenemos el tráfico de combustibles. Perdón. El contrabando de combustibles, que hace que también nuestras fronteras se conviertan en zonas calientes. Exactamente. También el tráfico de fauna silvestre, etcétera. Hay una serie de fenómenos que están creciendo a nivel global y del cual, como digo, veo con mucha preocupación que no ocupan un lugar importante. Incluso el tráfico de armas, que está tomando como unas nuevas dimensiones y unas nuevas modalidades que hay que tener mucho en cuenta porque los estados o las policías no siempre están preparados para detectar estas nuevas modalidades de tráfico de armas. Entonces vemos que hay un incremento del tráfico de municiones o del tráfico de partes de armas para ensamblar localmente nuevas armas de mayor capacidad. Y todo esto, bueno, creo que presenta unos desafíos enormes para los gobiernos, sobre todo cuando tenemos una excesiva concentración en un solo delito o cuando no tenemos los recursos necesarios para luchar contra esta gama de fenómenos que constituyen una amenaza importante. Ahora, doctora, lo que hace este informe de ONU también es ubicarle al Ecuador como el tercer país de donde más cantidad de droga sale hacia el exterior. Y ahí la pregunta es, ¿el Ecuador sigue siendo únicamente país de tránsito de la cocaína o también acá ya está empezando a llevarse adelante trabajos de distribución, de exportación y lo que sería peor todavía, de producción de cocaína? Bueno, pues no he visto datos que muestren una gran producción de coca o el procesamiento de la cocaína en el Ecuador. Indudablemente hay un crecimiento, pero no he visto datos que nos pongan en gran alerta sobre esto. Lo que es importante, sí, es que el Ecuador se ha convertido como en una especie de hub, de lugar de donde se recopila, se almacena, se distribuye drogas hacia distintos lugares del mundo y eso puede ser preocupante, es muy preocupante porque, claro, esto quiere decir que hay unas cadenas de distribución donde se vinculan funcionarios que operan en aduanas, por ejemplo, en los sistemas de transporte y esto quiere decir que puede haber una corrupción muy extendida para permitir que el Ecuador cumpla esta función dentro de la economía ilegal del narcotráfico. Entonces, claro, hay que poner muchísima atención sobre quiénes son los actores que están facilitando el traslado, el transporte, la exportación, el almacenamiento de las sustancias y hay que, bueno, prestar atención en cómo combatir estas redes de corrupción o cómo mejorar los controles para que el Ecuador salga de este lugar. Aunque también la ubicación geográfica del Ecuador lo pone en esta situación naturalmente, ¿no? Estamos al lado de dos grandes exportadores de coca y de cocaína y estos dos países van a buscar vías de salida de su producción, los actores ilegales de estos países, digamos. Entonces, el Ecuador pues está en una situación muy complicada porque tiene que lidiar con sus propios problemas internos, con un conjunto de amenazas, pero además tiene que analizar la problemática de la seguridad desde una perspectiva geopolítica, ¿no? La geografía juega un rol bien importante dentro de este entramado de crimen organizado, de amenazas, etcétera. Entonces, es preocupante y es una cosa que hay que tener alarma por el lugar y la función estratégica que cumple el Ecuador. Parecería, doctora, que una guerra que lleva años, no sé cuánto específicamente, pero esta guerra de los estados contra este mercado ilícito del tráfico de drogas lleva décadas, ¿no? Y es una guerra infructuosa y parecería que es una guerra que los estados formales la están perdiendo, la vienen perdiendo porque simplemente el mercado de consumo está ahí y mientras haya demanda va a seguir existiendo oferta y producción de estupefacientes. En los últimos años y en los últimos meses con más fuerza, le he escuchado mucho insistir sobre este tema a Bernie Sanders. El de la legalización de las drogas. Y hace pocos días atrás, quien también se hizo eco de esta propuesta como una posibilidad de combatir de manera más efectiva y política, además, al tráfico de drogas, que ya no sea una carrera armamentista contra el narcotráfico, sino incluso dándole salidas legales y salidas políticas, es Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, que en una entrevista con el medio FOLA de Sao Paulo, planteaba que la única solución al problema del narcotráfico es la legalización de drogas. El exmandatario colombiano plantea esta salida, que ha sido, como le mencionaba yo, también una de las propuestas de Bernie Sanders. Entonces, ¿podríamos ir hacia allá? ¿Qué tan complejo es ir hacia allá? O sea, ¿cómo legalizar además un mercado que ha sido siempre, digamos, copado por la ilegalidad? Por el crimen organizado, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad operan en la oscuridad. ¿Qué tan viable es, qué tan factible es que la comunidad internacional empiece a apoyar una teoría como esta? Bueno, hay ejemplos de legalización y hay ejemplos de descriminalización y las drogas son distintas. A ver, poniendo en orden un poco las ideas, creo que este campo y esta discusión sobre la legalización de las drogas es un campo plagado de contradicciones y de dobles morales de alguna manera. Tenemos, por un lado, claro, una demanda que es estable y creciente en los países que tienen recursos suficientes como para pagar el consumo de estas sustancias, estamos hablando de Europa, de Estados Unidos. Y en algunos de estos países, incluso en Estados Unidos, hay estados donde ya es legal el consumo de droga, no solo medicinal, es legal el consumo de algunas sustancias, no solo para fines medicinales, sino también con fines recreativos. Esto quiere decir que uno puede comprar como un poco de marihuana para relajarse una tarde y no entra dentro del campo de la criminalidad. Hay estados en Estados Unidos también que han legalizado el uso de otras sustancias más allá de la marihuana, como la cocaína, por ejemplo. Y esto lo que hace es poner una, hacer generar una especie de crisis en el mercado de drogas porque, por un lado, la demanda es legal y, por otro lado, la oferta es ilegal. Entonces, criminalizamos más en la lucha contra las drogas a los países oferentes que a los países demandantes. Y ese es un problema porque los países de la región andina, donde se ha llevado esta lucha tan fuerte contra el narcotráfico, pues terminan poniendo todos los muertos de la lucha. Porque hay un uso de la fuerza, hay unos recursos estatales, unos recursos internacionales que están luchando contra el narcotráfico y, aun cuando la demanda empieza a legalizarse en los países consumidores. Entonces, esto genera una tensión. Ahora, desde el punto de vista económico, claro, hay mucha gente que aboga desde los años 70, que aboga por la legalización del consumo de drogas, lo cual es una perspectiva completamente racional porque los economistas dicen que la ilegalización de la droga lo que genera justamente es todas estas externalidades negativas, este excesivo gasto en defensa, la violencia en las calles. Todo esto está generado por la ilegalidad. Si legalizamos, se acaban las bandas de narcotráfico, se acaba la lucha contra, se acaba el incremento de la violencia en las calles, etc. Ahora, más allá de la racionalidad y desde el lado de la cultura, pues nosotros tenemos que, más o menos desde los años 50, cuando se declara al narcotráfico o a las drogas como un problema, un problema, una amenaza para la seguridad, especialmente a los Estados Unidos, vemos que se ha posicionado tan fuertemente el discurso de las drogas, del consumo de drogas vinculado a la delincuencia y a la criminalidad, que no todas las sociedades están preparadas ni aptas para la legalización de las sustancias. Ahora, hay medidas alternas, intermedias, como la descriminalización del consumo de algunas sustancias, lo que significa no legalizar, sino que los consumidores no vayan directamente a la cárcel porque han consumido alguna sustancia o han sido encontrados portando a una cantidad mínima de sustancias. O eliminar el mercadeo de estos productos a través de la clandestinidad. Exactamente, que esto es lo que pasó en Uruguay, que el Estado tomó la producción y la comercialización de marihuana y en Uruguay es legal, aunque hay unas cantidades que, unos límites en las cantidades que pueden consumir y comprar los usuarios, pero es el mismo Estado el que tomó la producción y la comercialización de la marihuana. Ahora, cuando esto se dio, que fue más o menos en el año 2012, 2013, y cuando Uruguay tomó esta política, sufrió un fuerte rechazo internacional, un fuertísimo rechazo internacional, o fue muy cuestionado en los foros internacionales, en el seno de Naciones Unidas, etc. Pero Uruguay siguió adelante con esta política y, bueno, creo que los resultados han sido positivos. Ahora, claro, los otros estados que estamos sufriendo, el incremento de la violencia asociada al narcotráfico, vemos la corrupción, cómo la corrupción vinculada a este delito permea la fuerza pública, permea el sistema judicial, las aduanas, etc., corrompe la política enormemente. Las mismas fuerzas públicas, la policía, fuerzas armadas. Exactamente. Entonces, nosotros, ya como una manera de buscar fortalecer la institucionalidad y como una manera de buscar reducir también los niveles de violencia, podemos plantearnos estas alternativas. Ahora, esto no se trata de legalizar todas las drogas. Ahora, hay drogas que no necesitan ser legalizadas porque hay muy reducidos consumos de ciertas sustancias que pueden ser muy adictivas, pero que no son de uso generalizado. Hay otras sustancias que son de uso más generalizado, por ejemplo, la marihuana, que no tiene tantos elevados niveles de adicción que podrían ser controlados, que podrían ser descriminalizados, lo cual redunda en beneficio para las personas que consumen estas sustancias, reduce el hacinamiento carcelario, permite enfocar los recursos policiales y judiciales en otros delitos que no sea la persecución de consumidores de sustancias que son más inocuas o menos conflictivas que las sustancias químicas, etc. Entonces, es posible tener una política de control de drogas, es posible tener una política de lucha contra el narcotráfico con unos matices distintos a los que se tiene ahora, que es una política muy agresiva, muy violenta y además que genera unas externalidades negativas que debilitan la institucionalidad del Estado. Entonces, creo que es necesario que el Estado tenga una política de lucha contra el narcotráfico y una política de drogas, que esto hoy por hoy es una cosa que el Estado ecuatoriano no tiene. El momento en que el Estado eliminó el concepto y dio paso a la CETED y después eliminó la CETED en el 2019, lo que hizo es delegar la política de drogas a la policía y básicamente nuestra política de drogas consiste en incautar, incautar las sustancias que se exportan desde el Ecuador y ahí ni comienza ni termina el problema. Es necesario ver más allá y plantearnos justamente ¿vamos a legalizar? ¿qué podemos legalizar? ¿qué sería adecuado legalizar? ¿qué no vamos a legalizar? ¿por qué no queremos que entre en nuestra sociedad? ¿cuáles son los beneficios de la legalización o descriminalización? utilizando un término más adecuado ¿y cuáles serían los efectos negativos? ¿cómo preparar al sistema judicial? ¿cómo preparar a las policías para adoptar esta política? Todo eso amerita una reflexión y actualmente a mí me preocupa que el Ecuador no tenga un ente que regule la política de drogas del Ecuador. Como había antes una Secretaría Técnica de Drogas. Qué interesante esto último, muy muy interesante doctora. Para ir cerrando la entrevista, yo coincido plenamente, quizás la visión del Estado debería ser una visión mucho más humana, empezar probablemente viendo la raíz, el origen del consumo y no en Ecuador, sino en el mundo entero, la raíz del origen del consumo, porque es que hay tanto ciudadano en el mundo que está consumiendo estupefacientes y a partir de ahí empezar a ver con una visión no tan violenta, no tan armamentista, bélica, sino con una visión más humana. Ahora, ya para hablar en términos generales, y esto en la última parte de la entrevista doctora, sobre la inseguridad en el Ecuador. Vivimos 18 días de paralización, en esos 18 días, ¿qué pasó en Ecuador? Hemos rebasado ya las 2.000 muertes violentas en lo que va del año, creo que hemos superado y de largo, si hacemos un comparativo entre 2021 y 2022, este termina siendo un año muchísimo más violento, el gobierno sigue repitiendo la oferta de destinar 1.200 millones de dólares a la Policía Nacional y a la Seguridad, ¿cuánto se ha invertido ya? ¿Qué es lo que ha hecho el Ecuador para mejorar esas cifras y qué es lo que debería hacer en lo que resta de este año y probablemente del periodo de mandato de Guillermo Lazo para que no sigan despuntando esos índices de inseguridad que tanto nos preocupan, doctora? Bueno, una cosa que se repite siempre es que la seguridad no tiene solo una variable o solo una causa que la determina, sino que hay muchísimas causas. Creo que es importante entender que la seguridad, o mejor dicho, los índices de violencia que vive el Ecuador, no todos están relacionados con el narcotráfico, como en algunos discursos pareciera que se quiere posicionar esta idea y no. He revisado algunas estadísticas de violencia de la policía y en estas se señala que la mayor cantidad de homicidios y asesinatos están relacionados con el delito común, más que con el narcotráfico. Esto quiere decir que tenemos un montón de problemas de violencia dentro de los hogares, de riñas callejeras, de robos y asaltos violentos, de mecanismos de una forma de socialización violenta dentro del Ecuador. ¿Qué hay que hacer? Pues definitivamente hay muchas cosas que hacer, hay muchas alternativas, hay un campo sumamente creativo dentro de la seguridad que podría ponerse en marcha para reducir los indicadores de violencia. Ahora, es importante decir esto, la violencia, la violencia directa, la que se manifiesta y se puede ver en homicidios y asesinatos, es sólo una parte de la violencia que tenemos en el país y en la sociedad. Para atacar esa violencia es necesario también atacar las bases o los fundamentos de la violencia como son la violencia estructural, que es la imposibilidad de satisfacer necesidades de un segmento importante de la población. Y también hay que atacar la violencia cultural, que es aquella violencia que se ejerce en los discursos políticos, por ejemplo, en la música, que tiene que ver con las manifestaciones culturales, ¿no? Y cómo nos relacionamos. Si nosotros no atacamos todo este triángulo de la violencia, que es un triángulo famoso de un académico que se llama Joan Galton, si no atacamos el triángulo de la violencia, sus bases, la violencia estructural, la violencia cultural, la violencia directa, no va a disminuir, ¿sí? Entonces ahora necesitamos trabajar en, si es que la violencia está muy vinculada al delito común, a las riñas, etcétera, es necesario tener mecanismos para disminuir estas expresiones de conflictividad que hay en toda sociedad. Y entonces debemos buscar mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, formar, capacitar en esto, buscar juzgados de paz. Necesitamos también ver por qué se están generando estas reacciones violentas en la interacción social, que puede estar relacionado también con la carencia, con la falta de satisfacción de necesidades. Entonces hay que fortalecer, pues, las condiciones de, o la satisfacción de las necesidades de la población, y eso inmediatamente va a tener una repercusión sobre la violencia directa. No podemos pensar que con más policías en la calle vamos a reducir la violencia directa necesariamente, porque, por ejemplo, una parte de la violencia que está, que se manifiesta en el Ecuador, que está relacionada con la violencia de género, con los femicidios, por ejemplo, de ninguna manera se va a reducir con más policías en la calle. De ninguna manera. O sea, las mujeres, con más policías en la calle, las mujeres vamos a seguir teniendo condiciones de inseguridad en nuestros propios hogares. En este sentido es necesario, lo que quiero plantear es que es necesario mirar la complejidad de la violencia y también trabajar en las condiciones estructurales y culturales que permiten o que impulsan las manifestaciones de la violencia directa, le hace homicidios y asesinatos. Le quiero agradecer profundamente a la doctora Carla Álvarez, académica, especialista en materia de seguridad, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Un fuerte abrazo, doctora. Gracias. Gracias.